Julio, en Construir TV ¿Cómo darle uso al material desechable? Desafíos en el CEP Cuando el trabajo pasa a ser una pasión El trabajo y yo Cuidar el medio ambiente contra viento y marea Quijotes del medio ambiente Y el presente de las profesiones del futuro El futuro ya llegó Julio, en Construir TV